¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal, una dosis de tortuga. El día de hoy estamos aquí con los guppies, con los alevines y con los peces cebra que pues están muy contentos ya que llevo alrededor de un mes y una semana y poco con el mismo alimento. Es decir, me ha durado bastante considerando que tengo muchos peces pequeños, muchos peces medianos y que tengo una gran cantidad de peces. Entonces, considerando que con un botecito de los pequeños me ha durado alrededor de un mes y tantos, pues yo considero que este es un buen truco para la hora de alimentar a nuestros peces para que no se desperdicie tantas las hojuelas. En este caso, este truco aplica con las hojuelas. A lo mejor después les traigo otro, pero como yo suelo alimentar con hojuelas, pues no es como que ahorita quiera probar otro alimento, ¿no? Ya los peces se adaptaron a este alimento, entonces se la pasan muy bien. Ahora, aquí están viendo un exceso de alimento, ¿no? Esto no lo hagan. Aquí se me fue un poco lo que sería la comida, o sea, exageré demasiado el alimento. Así que tuve que encender el filtro y pues que se llevara un poco del alimento, ¿no? Eso no lo hagan, ¿por qué? Porque se está desperdiciando alimento, ¿no? Tienen que aprender qué cantidad necesitan sus peces y cuánto ya es demasiado. También chequen qué días les gusta comer, ¿no? Porque no es como que, oh, quiero comer, quiero comer, no. Ellos, pues, pueden estar ahí una semana fácil sin comer, pero obviamente va a traer otras cosas, ¿no? Además, el tener calentador, en este caso yo tengo uno automático, el tener calentador, pues, los estimula de alguna forma para que tengan apetito. Igual que las tortugas, ya saben, con la temperatura les da por comer, pues, lo mismo a los peces. Ahora, aquí están viendo el alimento que tenían, ¿no? Que era muy finito y este que es el que te venden, que son las hojuelas grandotas. ¿Qué vamos a hacer para transformar esas hojuelas a, pues, este alimento más finito y que nos dure más tiempo? Básicamente vamos a vaciar un poco. No lo hagan todo, ¿por qué? Porque nunca saben si van a necesitar hojuela grande o hojuela pequeña. Bueno, la pequeña no existe, ¿no? La vamos a hacer, pero guarden siempre, aunque sea un poquito de hojuela grande. ¿Por qué? Porque si necesitan hojuela grande, ahí la van a tener. Pero en el caso de que necesiten hojuela pequeña, pues, le hacen lo mismo, ¿no? Que estoy haciendo aquí. Pero siempre guarden hojuela grande porque nunca saben si la van a utilizar en algún futuro. Es más, para los que tienen más peces, ¿no? Peces grandes, nunca saben si van a necesitar este tipo de alimento. Entonces, guarden el grande, no quieran hacer todo de una vez porque, pues, no se los recomiendo. Eso. Si quieres, puedes hacerlo, pero ya te digo, no te lo recomiendo. Ahora, pues, básicamente están viendo, es agarrar unas tijeras, no necesitan tener punta. Pueden ser unas de estas de la escuela, pueden ser las de tu hermanito, yo que sé. Y simplemente unas tijeras ir cortando. Entre más pequeñas, mejor. ¿Por qué? Porque si agarras las grandotas, pues, no te va a servir de mucho. A menos que compraras el botezote. Pero, les digo, no les recomiendo tanto que, pues, se gasten todo el... No pulvericen todo el alimento porque nunca se sabe, ¿no? Como ven, el volumen disminuyó considerablemente, ¿no? O sea, se ve muy aparatoso, muy... Sí, con mucho volumen el alimento que ya viene, pues... El que te venden, ¿no? El que ya viene así como de fabricación. Se ve muy bultoso, pero ya vieron que le pasamos tijeritas, pum, y bajó el nivel. Incluso, pues, se ve menos cantidad, ¿no? Si cortaras todo el botecito, si pulverizaras todo el alimento, te darías cuenta inmediatamente que... Pues, no es la misma cantidad, no se ve lo mismo. Se ve más... Como que mayor cantidad con las hojuelas grandes, pero... Ya vieron que es pura... Pues, es solo el volumen. Gracias. 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 Gracias.